Eduardo León ha sometido a varios exámenes en el Centro Gastroenterológico de Miraflores. ¿Cuál es su estado de salud ahora, Álvaro Arias, en vivo? Bicón, él está hospitalizado desde las 10 de la mañana en este centro que ustedes pueden observar. Es el Hospital Gastroenterológico. Pero además hay que mencionar que la audiencia cautelar se tiene prevista para las 2 de la tarde. Nos encontramos con el doctor Miguel Pérez, abogado del doctor León. Doctor, ¿qué se tiene previsto? ¿Qué van a solicitar ustedes en esta audiencia cautelar? ¿Está en condiciones el doctor de llevar adelante este proceso? Bueno, mire, muy buenas tardes a todo el país. El doctor León no se encuentra en condiciones. El doctor León en este momento está muy delicado de salud. Su estado de salud es lamentable. Le tienen que hacer varios exámenes en torno a la gastritis severa que ha mencionado el médico y también en cardiología muchos exámenes. Por lo que el médico recomienda no tener ningún contacto físico ni tampoco ningún esfuerzo que tendría que hacer el doctor León. Bueno, solicitar a ustedes que se suspenda la audiencia cautelar. Sí, vamos a solicitar en base a la certificación que nos dé el médico que estamos a la espera. En base a lo que el doctor que lo está atendiendo lo verifique y pues nos pueda también decir. Porque lo primero que queremos preservar es la salud y la vida del doctor León. El Ministerio de Defensa dice que estos delitos de falsedad ideológica y material no prescriben. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Son 18 años ya que han pasado. Ya están prescritos. La estrategia de la defensa pues va a demostrar en la audiencia que estos delitos... Diferente en significado de cosas vamos a probar en la audiencia, ¿no? Tanto documentación que vamos a presentar. Pero al final pues esto de este tipo de cosas en la audiencia se va a debatir. Lo único que pedimos que sea objetivamente realizado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ustedes acaban de escucharlo. Pero esta tarde se va a solicitar por parte de la defensa del doctor León que se suspenda la audiencia cautelar que se tenía prevista para las 2 de la tarde. Compañero.